¡Taganana! 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 ¿Taganana? Sí, ¡Taganana! Vamos. Hemos llegado al año 62, cambiamos totalmente de ambiente, y a este lugar no se parece al hotel. La diferencia está en que el techo no existía antes. Miren ustedes los círculos del piso, son las bases de la antiaérea, que aquí estuvo desplazada para disparar a la aviación americana. Así hubo tres desplazamientos, que se envían por las trincheras. Miren el hotel en el año 62. ¿Acaso es la fotografía? Aquí lo pueden apreciar. Pero la antiaérea, es decir, el hotel ya existía, porque el hotel es del 30. Lo que no había era turismo internacional. Ya los estadounidenses no viajaban a Cuba. Por lo tanto, el hotel servía de hospedaje a los propios milicianos cubanos y a campesinas que, convocadas por Fidel, vinieron a La Habana a estudiar corte y costura. Era parte del programa de alfabetización. Entonces, cubanos dentro del hotel y otros aquí haciendo túneles y trincheras. Miren el hotel nuevamente acá, pero desde la calle Malecón, porque todo el Malecón está protegiendo a la ciudad. Los líderes, Fidel Castro, Raúl Castro, el Che, vivió todo este proceso en Cuba. Hablamos de 400 mil hombres y mujeres cubanas en el ejército y 42 mil soviéticos en Cuba en esta fecha. Ahora, ¿dónde estaban los misiles? Allí sobre el mapa les muestras. Ya hemos repasado el mapa un poquito. Y sabemos que estamos en La Habana y estamos acá, alrededor de la bahía. Los misiles donde los cohetes en negro, divididos en dos grupos, ¿a dónde apuntados? A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. Aquí se ve mejor. 2.100 kilómetros de alcance y un megatón de potencia cada uno. Y los R-14, 4.000 kilómetros de alcance. Estos nunca llegaron. Solo llegaron los R-12. Pero suficiente para explotar. Misiles en América, pero también en Europa. Había misiles americanos en Turquía apuntando a la Unión Soviética. Por eso los soviéticos necesitaban apuntar a Estados Unidos. ¿Desde dónde? Desde Cuba más, el socialismo en común. Entonces en secreto llegaron, pero Kennedy los descubre porque un espía soviético le dio la información. Y lo comprobó enviando los aviones espías, los famosos U-2. Mírenlos acá. Los U-2 como el grupo musical. El nombre del grupo viene de estos aviones. Es una protesta a espiar, que es lo que hacen los drones actualmente. Ahí ven los U-2, sobrevolaron Cuba, detectaron las armas. Las fotos fueron expuestas en Naciones Unidas. Y este comité asesor, miren al centro, está Kennedy. Lo ven aquí en esta mesa abalada. Lo ven ahí a la izquierda de la bandera. Bueno, Kennedy decide bloquear a Cuba aéreo y navalmente. Pero la mayoría de esos asesores preferían la invasión. Agradecemos la decisión de Kennedy, que fue un tiempo de espera. Si no, créanme que hoy no estuviésemos aquí contando la historia. Se dice, quizás ustedes lo han escuchado, que una de las razones por la cual lo asesinaron fue por Cuba. ¿Lo habían oído? Sí. La lista es innumerable de razones, ¿no? Pero una puede ser Cuba no por lo que hizo en contra, por lo que no hizo. Porque lo acusaban de flojo, de débil. Es decir, él evitó una invasión. Aunque su objetivo pudiera ser similar, no era el más agresivo. Y esto es un momento complicado. Porque acababa de convencer el socialismo en Cuba a 90 millas en Estados Unidos. La mafia italiana-americana acababa de perderlo todo en Cuba. Es decir, ¿cómo permitirle a él que no fuese más agresivo? Sobre todo con Fidel y la revolución cubana. Ahora, anotemos lo que puede estar relacionado. Entonces, vamos allí a ver el bloqueo. Verán cómo Cuba de inmediato fue rodeada por barcos y aviones de guerra. Estos círculos los reflejan. Los barcos se veían en las costas y los aviones sobrevolaban la población. Momento de mucha tensión, pero de mucha valentía también. La orden para cubanos y soviéticos era no dispararles. De hacerlo, era el detonante que estaban esperando. Lamentablemente, la orden no se cumplió. Y uno de los aviones espías sobrevolaba esta trayectoria. Era la que seguía y los derribó una base soviética desde Cuba. Aquí ven el avión destrozado. Miren el piloto, el cual muere también, amigo de los Kennedy. Por lo tanto, ¿qué se podía esperar? La guerra. Eso no ocurrió porque el ministro soviético le propuso a Kennedy. Me llevo los misiles de Cuba. Miren lo que él responde. Dijo Kennedy en el año 62. Por nuestra parte, vamos a levantar el bloqueo. Se refiere al militar, no al económico que lo impuso el propio Kennedy en febrero del año 62. Y garantizamos que Cuba no será invadida. Ambos puntos los cumplieron, pero no fueron los únicos acordados. Realmente, las dos grandes potencias, soviéticos y estadounidenses, lo que hicieron fue intercambiar los misiles. Quitaron los de Cuba, pero Kennedy quitó los de Turquía. Por lo tanto, ambos resolvieron su situación nuclear. Ya no tendrían misiles al frente. Pero, ¿dónde está Fidel en la negociación? No está, ¿verdad? Fidel lo deja fuera. Se siente traicionado, sobre todo por Nikita Khrushchev. Y hace 56 años, en medio de esta historia, Fidel planteó estos cinco puntos, que algunos de ustedes lo habrán escuchado. Dice Fidel, cese del bloqueo económico. ¿No les parece conocido? Sí. Ese es el bloqueo de hoy día, todavía. Retirada de la base naval de Guantánamo. Esa es la prisión americana en Cuba. No violaciones del espacio aéreo naval, que ha sucedido en reiteradas ocasiones. No ataques piratas desde las bases de Estados Unidos. Eso ya no sucede. Y no actividades subversivas, psicológicas, que son constantes. Ejemplo, los ataques sónicos. Es uno de ellos. Por lo tanto, si le preguntamos a los estadounidenses, ¿qué tiempo duró la crisis de los misiles? ¿Saben cuál es la respuesta? Trece días. ¿Vieron esa película? Miren acá. Trece días. Protagonizada por Kevin Costner. Está muy buena, yo se las recomiendo. Pero como le dijo Fidel a Kevin Costner, que se hospedó aquí en el hotel en el 2001, pues le trajo la película a Fidel. Está muy buena, pero es la versión americana. Porque si nos preguntan a los cubanos, ¿qué tiempo duró la crisis? ¿Qué les respondemos? No ha terminado. No termina porque el bloqueo no ha finalizado y la base no la han devuelto. Cuando esos dos puntos se resuelvan, entonces habrá relaciones entre Cuba y Estados Unidos normales. Es decir, hemos establecido relaciones en el 2014, pero no son normales. Entonces, estos son los pilares fundamentales. De lo contrario, no hay buenas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por lo tanto, políticamente hablando, estamos en el año 62. De ahí no hemos pasado. Se saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Se ha estudiado estudiante? Gracias por ver el video.